Voy a cruzar a pie el mapa entero de GTA V siguiendo una línea recta. Cada cierto tiempo me empezará a perseguir la policía y no podré usar armas a menos que consiga una de los mismos policía. Tampoco puedo usar carros, güeyes. E instale un mod que te reaparece cerca de donde moriste en vez de mandarte al hospital para poder continuar con el reto. Y, güeyes, si yo quiero modificar o eliminar alguna regla, lo voy a hacer, güeyes, ¿me escuchan? No me importa lo que piensen de mí. Soy hermoso. Miren, güeyes, ahí está la línea recta de guía. Es hora de empezar el timer. Perfecto, güeyes, vamos a empezar con este pedo. Tenemos que subir primero las escaleras. Recuerden, cabros, que no tengo armas. Y pues esto va a ser un día muy largo para mí. Espero que esta puerta de la reja esté abierta. Gracias. ¡No mames la pena si pude! ¡Ey, cabrones, entrar al puto aeropuerto! ¡Y ya me pusieron tres estrellas! ¡Qué pedo! Conche tu madre, tengo que ir abajo de esta línea. Aquí hay carros, por favor, güeyes. Déjenme agarrar este carro. Me valen verga las reglas. ¡Madre, no lo voy a poder agarrar! ¿Pero quién dice que no puedo chingarme? ¡Este c***o salta la verga, pendejo! Me voy a desquitar con alguien de que no pueda utilizar malditos carros. Muere, imbécil. Lo siento, güeyes, tenía que hacerlo, maldita sea, ya llegaron los polis. Me tengo que chingar a uno, güeyes. Me tengo que chingar a uno para quitarles la puta arma. Maldita sea, tengo que chingarme al más fuerte de todos, el que es ne... Hay un puto policial aquí enfrente también. Maldita sea, maldita sea, corre, imbécil. Mátalo a la puta madre. No veo ni madres por mi cabezota. Tengo ya la mitad de la vida, maldita sea. ¡Jamás me matarán, cabros! ¿Dónde están, güeyes? Me valen verga el reto. Yo los voy a matar a ustedes. ¡Malditos policías! ¡Son una mierda! ¡Me quedé sin balas, auxilio! ¡No mames, güeyes! ¡Auxilio! Maldita sea, güeyes. ¿Cómo salgo de este maldito aeropuerto? ¿Tengo que rodearlo todo? ¿Tengo que pasar por estos policías? ¡Aquí hay una puerta, huevo! ¡Aquí hay una pinca puerta! ¡Vámonos a la riata! ¡Me vendré por acá para que no me maten, policías! ¡Maldita sea! ¡A huevo, güeyes! Ya no me podrán hacer nada los malditos policías. ¡Son unos imbéciles! ¿Cómo es posible que me hayan perdido esos estúpidos policías? Pero no importa, mis cabros. No importa porque yo soy el más grande estratega de este mundo. Como podrán ver, allí están los imbéciles intentando buscarme. Pero jamás me encontrarán porque tendrían que seguirme por esta montaña. ¡Ya se rindieron! ¡Son unos imbéciles! ¡Qué huevo! ¡Apenas voy en el perro aeropuerto! Yo pensé que esto iba a tomar mucho menos tiempo. ¡Qué maldita cosa tan aburrida! Espero que no se aburren. Y si se aburren, no se vayan. Simplemente dejen el video de fondo. ¡O me voy a matar a todas tus familias! ¡Puta madre! ¿Cómo que policía otra vez, mis cabros? ¡No me la creo! ¡Tres malditas estrellas! ¡Concha tu madre! ¡Pero ya no tengo balas! ¡Me lo tengo que putear con este cuchillo! ¡Lo voy a matar! ¡Mueve maldito! ¡Dame tu estúpida arma! ¡No me pegues en mi cabecita que me duele! ¡Anda, cabro! ¡Anda! ¡Rápido dame tu arma, maldita sea! ¡Aquí están 12 balas, mis cabros! ¡Tengo que hacer que valga la pena! ¡No mames! ¡Maldita sea! ¡Ya me van a matar! ¡Ayúdenme! ¡Maldita sea! ¡Me están disparando ese maldito helicóptero! ¡No se preocupen! ¡Yo destruiré ese maldito helicóptero! ¡Le dispararé al piloto! ¡Vean esto! ¡Estoy a punto! ¡Es mi última bala! ¡Tengo que ponerme en primera persona! ¡Puta! ¡Maldita sea! ¡No sirvió de nada! ¡Concha tu madre! ¡Aquí hay otras policías! ¡Rápido! ¡Vámonos a la riata! ¡Güey! ¡No sé quiénes tengan peor puntería sin los policías de grande falta o los Stormtroopers de Star Wars! ¡Vean esto! ¡Me puedo quedar parado y ni siquiera me matan! ¡Son malísimos! ¡No mames! ¡Ahí vienen corriendo! ¡Y el que más rápido viene es una persona de color! ¡De seguro es un Zain Bolt! ¡Se convirtió en policía! ¡Miren! ¡Estos cabros estaban en un trato de drogas! ¡Pero ya les cayó la policía! ¡Mira a este estúpido! ¡No puede ser! ¡No me la creo! ¡Primera baja, güeyes! ¡Vayan contando cuántas veces me voy a morir en este maldito juego! ¡No mames, güeyes! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Vamos a continuar con este pedo! ¡Ya estamos siguiendo a esta madre lo más cerca que podemos! ¡Entonces me tengo que ir por aquí abajo! ¡Aquí me van a asaltar! ¡Esto es como el canal del Estado de México! ¡No mames! ¡Me metí a toda la mierda de las personas de esta estúpida ciudad! ¡Me caga! ¡Ah, ¿quién es esta murrita? ¡Vamos a ver un poquito de culo en lo que vamos a... ¡Perdónenme, güeyes! ¡Tamadre! ¿Pero cómo le voy a hacer para bajarme aquí? ¡Oh, qué sé eso! ¡El secreto de Victoria! ¡Victoria, dime cuál es tu secreto! ¡Eh, ja, ja! ¡Ya dímelo, Victoria! ¡Ay, concha! No me dijo nada Ustedes, güeyes de los comentarios ¿Saben acaso? ¿Cuál es el secreto de Victoria? Díganmelo ahora Güey, ¿qué regla tan más imbécil se te ocurrió de no poder agarrar carros? La neta ¡Me vale verga! ¡Nica, es que es una maldita regla imbécil! Yo estoy haciendo esto por amor al arte ¿No? Porque quieras llegar rápido A ver, ahorita si me dices lo mismo en 30 minutos ¡Te voy a decir que... ¡Ay, no! Yo creo que no, güeyes Sí me mamé con esa regla pero no se preocupen ¡La voy a seguir! ¡Voy a seguir esa regla! ¡Ese güey va a destruir nuestra línea! ¡Nuestra línea de guía! ¡No, maldito! ¡Ay, cómo me encantaría tener una bazooka! ¡Ahora, mi maldita sea! ¡Ven para acá, maldita! ¡No, maldita! Fue un accidente, güeyes No pude perder el reto se los prometo Solo me voy a vengar de este imbécil ¡Maldita, ven para acá, imbécil! ¡Solo se cae sola! ¡No, la atropellaron! Y también a su pareja Eso les pasa por estúpidos ¿Por qué, Sanuso? Tiene una chica con piernas muy largas ¡Me estoy excitando, mis cabros! ¡No mames! ¡No me da tiempo de hacerme una paja ahorita! ¡Por favor, güeyes! ¡Déjenme cambio las reglas! ¡Regla número 8! ¡Camalardo puede tener todo el video para hacerse una paja y después continuar con... ¡Aaah! ¡A huevo, cabros! ¡Ya vengo aquí por la macroplaza! ¡A huevo! ¡Ah, maldito! ¡Mira, ya ibas a atropellar a una segunda persona! ¡Cómo me encantaría tener una bazooka! ¡Ándenle, cabros! ¡Miren, voy a tener una bazooka por si alguien me atropella! ¿Ok? ¡Por favor, güeyes! ¡Es una buena regla! ¡Ya me la di, güeyes! ¡La próxima persona que me atropelle me la voy a putear! ¡Les prometo que no voy a utilizarla contra los policías! ¡No mames! ¡Ya hablando de policías! ¡Ya me cayó otra vez! ¡No puede ser! ¡Son cinco estrellas! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡Maldita sea, editor! ¡Para una música de acción en lo que escapo! ¿Por qué se pone de repente la policía? ¡Me caga esa parte del reto! ¡Maldita sea! ¡Enviaron mercenarios! ¡Maldita sea! ¡Ya me están persiguiendo el ejército! ¡Ah, me atroné! ¡Mataron a esa pobre señora! ¡Le dispararon en el tobillo! ¡Qué injusticia! ¡Qué pedo! ¡¿Por qué explotar?! ¡No mames! ¡No me esperaba que empezara a explotar toda la riata! ¿Por qué carajos explotó? ¡Nada más llegó un helicóptero rando a soltar bombas! ¡No me la creo! ¡Pero bueno! ¡Oh, mam! ¡Es mi cabro! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya me voy a morir! ¡Me bajó toda la perra vida! ¡Ay! Apenas les iba a decir, güey. ¿Por qué tengo tantas balas de estas malditas armas? Apenas les iba a decir que les prometo que no voy a ocupar... ¡Maldita! ¿Por qué no le di? ¡Ahí va, güeyes! ¡Maldita sea! ¡Le di a alguien que no era la persona que yo quería matar! ¡Perdóname! ¡Perdóname, papo! Apenas les iba a decir que les prometo no utilizar la bazooka en contra de los policías. Solo la voy a utilizar en contra de los inútiles que me atropellen, se los prometo. Pues bueno, güeyes, mientras cuéntenme algo, ¿cómo están? ¿Cómo les va en su vida? ¡Me vale madres, cabrón! ¿Qué? ¿Por qué me empiezan a contar en los comentarios? ¡No me cuenten, güeyes! Lo único que quiero hacer es escapar de la policía. ¿Cómo, carajos? Voy a subir esa montaña. A ver cómo le haces, pero no puedes dejar de seguir la línea de guía. ¡Cabrón! Esa era mi regla, no la tuya. ¡Maldito lecho! Voy a tener que romper mi regla, güeyes. No puedo escalar esta mamata. Ya estoy hasta la madre y apenas empezamos a jugar este pedo. Tengo que matar a estos güeyes. Tengo que matar a este cabrón. Si mato a este güey puedo utilizar un arma. ¡Ah, maldita sea! A ver, cabros, no mames. ¡Nueva regla! Ya puedo utilizar armas porque estas fueron las que agarré de los policías. Pero bueno, güeyes, no tengo que esperarme a matar a un cabrón con un cuchillo para agarrar sus balas. Técnicamente ya tengo estas armas en mi posesión. Así que ya las puedo utilizar. Me vale, riata. ¡Ay, miren! Ahora sí estoy siguiendo la línea, huevo. ¡Ah, qué pedo! ¿Cómo voy a ir para acá? ¿Cómo voy a atravesar este maldito lugar? Yo tengo una idea, tengo una idea, güeyes. Involucra matar a este hijo de la verga. Bueno, a ese hijo de la verga. A este hijo de la riata por aquí, ah, güey. ¡Ah, canche tu madre! Casi me atropella. Tú quédate ahí, mi papu. Tú quédate ahí. Espero que esto funcione, güeyes. Si no funciona, me voy a cortar lo que vendría siendo un tentaculo. Miren aquí. Perfecto. Y luego para... ¡Maldítase! No funciona. Ay, guay, güeyes. No vi que aquí ya no había reja. Le pusieron patrulla, ¿pero por qué? Güey, ¿será porque mataste a un güey en sangre fría y hiciste que chocara su carro? Ay, pero eso fue de bromita, bromita cibernética. De compas, de chill, como dice la chaviza. Este es el secreto de Victoria. Esta canción era el secreto de Victoria. Esta bata es Victoria. Desifré, lo desifré, güeyes. ¡Maldítase! ¿Por qué me pusieron dos estrellas por apuntarle a Victoria? Porque descubrí su secreto. Descubrí su secreto. Güeyes, los policías no querían que descubriera el secreto de Victoria. Tengo que matarla para que me quiten las estrellas. No mames, señora. Por aquí no se puede salir. Miren, ya me está enseñando la salida, se los dije. Todo sea por seguir la línea guía. Voy a hacer que esa línea guía sea mi deidad. Será la deidad que yo siga. ¡Hay un conejo, maldita sea! ¡Hora de matar animales! ¡Sigue un psicópata! ¡Hora de matar a ese maldito conejo! ¡Se escondió, se escondió, güeyes! ¡Maldita sea! ¡No puedo quererme matar a ese conejo porque ahí vienen por mí los policías! ¡Ah, güeyes! ¡No mames! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo desde aquí! ¡Sí me lo puedo chingar al pinche policía que está manejando el helicóptero! ¡Vean esto! ¡Yo estoy seguro! ¡Que puento! Güey, tienes una pontea horrible. ¡Ya sé, güey! Es mi primera vez jugando este juego, perdónenme. Solo quiero que se caiga el helicóptero para poder seguir la línea sagrada. ¡Ahí está, güey, a huevo! ¡No mames! ¡Ya me lo chingué! ¡De nada! ¡Por el entretenimiento, güeyes! ¡Pero qué pedazo de película de acción! ¡Me encontraron! ¡Cómo me encontraron aquí! ¡En lo que vendría siendo la salvajicidad! ¡Ay, ese güey se resbaló bien cagado! ¿Cómo se llama este lugar, güeyes? La salvajicidad, ¿no? La intemperie, lo salvaje, en las planicias silvestres. Pero yo prefiero decirle salvajicidad porque es una palabra única de este canal. Solo espero que este video tenga tres trillones de visitas o solo estaré perdiendo el maldito tiempo. ¡No mames! ¡Que la línea pasa por esa montaña gigantesca! ¡La voy a tener que sumir completa! ¡Y también voy a tener que nadar a ese maldito lago! ¡No! Por favor, déjenme usar bazooka. Déjenme usar bazooka. Esto va a ser más entretenido. Es más, güeyes, les doy 300.000 dólares a cada uno de los que están viendo este video. Si me dejan utilizar bazooka, se los prometo. ¡Ay, mira! Pobre perdedor. ¡Ya! ¡Me lo voy a miar! ¡Ah, güey! ¡Ay, cariño! ¡Me están disparando bien, perro! ¿De dónde salieron esos perros? ¡Ándale, güeyes! ¡Miren! ¡Estoy a un clic! ¡Estoy a un clic! ¡Ay, güey! ¡Ese me resbaló el dedo! ¡Perdórenme! ¡Perdónenme! Solo quería entretenerlos un poco. ¡No puede ser! ¡Llegó el FBI! ¡Llegó la SWAT! ¡No me la creo! Güeyes, déjenme ocupar un poquito de bazooka y ándenles. Bueno, está bien. Respetaré las reglas. No lo haré. No lo haré, pero les prometo que lo voy a hacer en cuanto se me hincha un huevo. ¡A la madre! ¡No! ¡No puede ser este lugar donde muera por millonésima quinta vez! ¡Por favor! Déjenme la utilizo. ¡Déjenme la utilizo! ¡Es que miren eso! ¡Miren eso! ¡Qué hermoso es utilizar bazooka! ¡Vean qué hermoso! ¡Miren ese grupo de policías! ¡Ya no existe por la bazooka! ¡Miren este otro grupo! ¡Ya no existe porque rompí las reglas! ¡Ay, buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! Tarde o temprano llega el castigo. La verdad, la verdad es que ya me cansé. ¿Por qué? ¿Por qué puse la regla de no utilizar autos? ¡Qué pedazo de porquería de regla! ¿Ves, güey? Te dije... ¡Cállate, imbécil! ¡Ay, cómo me caga que ese güey recuerde mis errores siempre! ¡Oh, qué pedo con esas personas que están aquí, güeyes! Por favor. Por favor, güeyes. Déjenme, déjenme. Los exploto. Se los pido. ¡Ándale, ándale! ¡Déjenme! ¡Gracias por dejarme! ¡Ay, ya huevo! ¡Ah, huevo! También le voy a dar a ese güey antes de que se vaya. Ay, maldita sea. Mi puntería es muy mala. ¡Ahí, ay, mero! ¡Ay, maldita sea! Casi le doy. Pero por lo menos me chingué a esos dos vatos. ¡Gracias! Güey, ¿sabías que en ese río es donde se va toda la alcantarilla de la ciudad? O sea, estás nadando en pura porquería. ¡Ya, güeyes! Por favor. ¡Quítenme a ese güey de mi oído! Solo está criticando como juego. Y lo único que estoy haciendo es siguiendo la línea sagrada por donde me lleve. 43 minutos llevo jugando esta madre. No me la creo. Oigan, pero neta. Comentarios. ¿Es en serio lo que dijo el hecho? ¿Es en serio que aquí está toda la mierda de la ciudad? ¡No! ¡Con razón el agua está café! ¡No! Oigan, oigan. Let him cook. Let him cook. Y si cancelamos el reto yo creo que estaría hermosamente perfecta. Así ya me voy a mi casita a rascar las pelo. ¡Que eso no! ¡Que eso no! ¡Que eso no, maldita sea! ¡Oh, no me la creo! ¡Hay un gato montés! ¡No, no, no puede ser! ¡No me la creo, güeyes! ¡Un gato montés! ¡Súbete a estas malditas cajas! ¡Ay, casi! Casi me mata. Casi me mata ese estúpido. Güey, déjenme utilizar esto, por favor. Ay, pero es un gatito muy lindo. ¡Muere, bastardo! ¡Oh, maldita sea! Ahí sigue ese güey, pero no cometerá el mismo error. Ahora le dispararé desde acá con la basuja, huevo. Ese maldito no acabará con este reto tan fácil. ¡Qué hueva! Lo bueno es que no hay osas en este juego como en Red Dead Redemption. ¡Un millón de likes, güeyes! ¡Un millón de likes! Y haré este mismo reto pero en Red Dead Redemption. Ahí el mapa está, pero la chucha de la hueá está grandísimo. Es como 10 veces el GTA V. Creo. No me tomen la palabra en eso. Ay, miren qué bonito paisaje. Dan ganas de caerme de la montaña, caer de cráneo y que termine mi sufrimiento. Voy a sacar mi escopeta porque estoy seguro de que me va a volver a salir uno de esos malditos pumas. Me caga. Esos güeyes pueden terminar con mi carrera más rápido de lo que los policías. ¡Maldita sea! No debí haber hablado. Ya me pusieron cuatro estrellas. ¡Puta madre! ¿Por qué cinco estrellas? ¡Qué pedo! Hasta hay música de acción. Está empezando a sonar música de acción. Ay, como que está empezando a oscurecer. Las nubes están cargadas de lluvia. Este será un final épico, estoy seguro. Oigan, y no les voy a mentir. La idea principal de este reto era hacerlo caminando, pero me iba a tardar el triple. Ni de pedo. Mejor corriendo. Estoy seguro de que ustedes están de acuerdo que no quieren pasar cuatro horas viendo a un cabro caminando todo el mapa, ¿verdad? O solo quieren verme sufrir. No me sorprendería. Ya se está poniendo bien oscura esta situación. Lo único que sería peor sería que empezara a llover. ¡No, güey! ¿Quién abrió su maldita bocota y por qué fui yo? Bueno, está bien. Lo único que sería peor sería que empezara a tronar. Me dan miedo los truenos. ¡Ah! Su madre en vinagre. Me va a caer un trueno. ¡No mames! Estoy, pero sí, cagadísimo. Por lo menos ya se fue la policía. ¡Concha! ¿Por qué me volvieron a poner patrulla? ¡Cinco estrellas! Ya se está pasando de riata este reto. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Quién me está iluminando? ¡No puede ser! ¡Ay, no! Por favor, déjenme ocupar lo que vendría siendo la basuquinta. O por lo menos destruir ese helicóptero. ¡Ah! ¡Qué pedo sí le di, güey! ¡Le disparé al piloto y sí, lo maté! Soy buenísimo. ¡Ah, huevo! Maté a uno. También maté al piloto. ¡Soy buenísimo! Ya se va a caer también a la riata. ¡Le voy a la verga! Miren eso. ¡Sala madre! ¡Hombre! ¡Soy pero buenísimo! ¡Sala madre! ¡Hay un tanque de guerra! ¡Se volteó! ¡Qué estúpido! ¡Véanlo! ¡Véan al estúpido! ¡Qué imbécil! ¡Hay otro carro que se volteó! ¡Hombre! ¡Son malísimos! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Son malísimos! ¿Dónde me están disparando ahora? ¡No puede ser! ¡Otra vez me resbalé! ¡Mi cabezota pesa mucho! ¡Sala madre! ¡No me la creo! ¡Por lo menos! ¡Por lo menos! ¡Dejó de llover! ¡Estoy harto de morirme! ¡La policía al parecer se fue a la riata! ¡Lamentablemente no puedo escalar esa montaña así de fácil! ¡Así que tengo que tomar el camino más largo! ¡Ah no! ¡Miren güeyos! ¡Aquí es lo más alto que hemos llegado! ¡Ya no podíamos pasar por aquí! ¡Veamos! ¡Siento que podemos escalar! ¡Siento que podemos escalar por aquí! ¡Pero no sé! ¡Por qué no me deja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué malardo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí hay un lugar para escalar! ¡Sabía que el que persevera alcanza! ¡Ya saben güeyos! ¡El que persevera alcanza! ¡Yo lo dije primero! ¡No es un dicho famoso! ¡Yo lo acabo de inventar! ¡Ah madre! ¡Cómo que policía! ¡Ya estoy escuchando las sirenas! ¡Ah! ¡No me la creo! ¡Ya dejen de ponerme policía! ¡Lo único que quiero es terminar este reto y ya dejar de jugar este pedo! ¡Está enfrente de mí la policía! ¡Es inevitable un enfrentamiento mis cabros! ¡Qué pedo! ¡Esos güeyes están locos! ¡Sala madre! ¡Me van a querer atropellar! ¡Qué onche a tu madre! ¡No mames! ¡Ya me van a asesinar! ¡No mames! ¡La policía de Estados Unidos está loquísima! ¡Mueran! ¡Mueran polizontes! ¡Maldita sea! ¡Me bajaron la mitad de la vida estos perros! ¡Primero me atropellan y después me bajan la mitad de la perra vinda! ¡Ay! No puede ser la línea sagrada me ha dicho que aquí hay unas motocicletas para bajar la montaña. ¿Debería de tomarlas o no güeyes? Esa puesta de sol me dice que sí debo de tomar una de estas motocicletas. ¡Por eso estaban enfrente las motocicletas! ¡Ay! Yo pensé que iba a estar más épico. No güeyes no puedo romper las reglas. ¡Miren ese estúpido! ¡Ese estúpido de la moto! ¡No hombre! ¡Ya valió ria! ¡Se cayó de la montaña! No, yo no puedo utilizar motos. Yo no soy un imbécil. ¡Puta madre! ¡Nomás romper reglas! ¡Es hora de bajar la montaña como la recta sagrada! ¡Me lo dijo! Y es a pie, güeyes. Originalmente siempre ha sido a pie. Y todavía con tres estrellas de policía en mi trasero. ¡Miren eso! ¡Pobre perdedora! Se está cayendo. ¡Sala madre! Se rompió la columna. ¡Qué divertido es dispararle a los policías y que se vayan cayendo! ¡Miren eso! ¡Es divertidísimo! Oigan, güeyes, pero más allá de la recta sagrada... ¿Por qué me caí de la nada? Bueno, güeyes, como les decía, no sé por qué la línea sagrada dice que vaya hacia allá, hacia allá no hay nada. El punto más lejano del mapa es esa isla de ahí. Así que ahí es donde voy a ir. Pero bueno, para bajar de la montaña todavía tengo que seguir la línea sagrada. Pero me está enviando por el lugar más horripilante. ¡Vean esto! ¡Luego, luego! ¡Me muero! ¡Me cago en todo! Ok, güeyes, escúchenme. Creo que ya sé qué es lo que está pasando. Yo desafié a la línea sagrada porque no seguí sus instrucciones. Ella amablemente me puso esta motocicleta porque sabía que tenía que bajar por el lugar más conchamente empinado de la montaña. ¡Es hora! Me voy a tener que bajar siguiendo la línea recta. Es la única forma de mantener feliz a la línea sagrada. ¡Sala madre! ¡No puedo desacelerar, güeyes! ¡No puedo desacelerar! ¡Auxilio! ¡Nadie me dio clases de cómo conducir una moto de montaña! ¡Va bien pinche rápido! ¡Dios soy yo de nuevo! Ok, ok. No te preocupes. No te preocupes, línea sagrada. Ya sé qué es lo que me estabas intentando decir. Yo sé que te tengo que seguir al pie de la letra. ¡Espérame! ¡Ta madre! Los frenos no sirven en esta mamada. ¡Qué pedo! No se les olvide que soy un calamar y las calamares tienen tentáculos que se pueden enredar en las ruedas. Por eso me moría hace rato. Pero no se preocupen. Estoy seguro que ahora sí, ahora sí podré. Cuidado. Hay que seguir la línea recta al pie de la letra. ¡Cuidado con esos árboles! ¿Por qué me está mandando directo a los putos árboles? Vale, vale. Yo sé que esta es la buena. No se preocupen. Lo sé en mi corazón. Hay que ir frenando. Hay que ir frenando. Pero también viendo cómo va la trayectoria de la moto. Yo estoy seguro de eso. Tranquilos, tranquilos. Ya sé cómo frenar. Tomé clases de moto en cinco minutos. En cinco minutos en YouTube. ¿Cómo aprender a manejar moto en menos de cinco minutos? Y si no hay un video así, ¡debe de existir, concha de tu madre! Pero miren, sí lo vi porque ya aprendí. Ya no me voy a morir y solo es para bajar la montaña porque ya estoy hasta la riata. ¡Ah, güey! Ahora sí, ya chingue su madre la moto. Perfecto. Y aparecí justo donde debía. Aquí es donde tú y yo, línea sagrada, nos pasamos a despedir. Ahora tengo que cruzar esta maldita carretera sin que me atropellen. ¡Qué fácil! Y llegar hasta la última parte. ¡Ya casi, mis cabros! Ya casi terminamos el reto. No se me preocupen ya tanto. Pero qué buenísimo premio llegar y terminar este reto en la playa. Aquí me voy a retirar. Aquí voy a construir mi casita porque tengo cinco estrellas y hasta apenas me doy cuenta un puto tanque. No me la creo. No, no me la creo, güey. No me la creo, no me la creo. No me la creo. ¿Qué voy a hacer para batallar contra ese estúpido tanque? Tengo que irme por la uniguita. El tanque no me podrá dar por ahí. ¡Haza la verga! No mamen, güeyes. Ya voy a valer pa' pura riata. ¿A qué te regresas? ¡Conche tu madre! Está a punto de matarme ese maldito tanque. ¡No, güeyes! No, no. Mientras yo esté vivo. Mientras yo esté vivo no podrás matarme. Tengo a toda la policía de los santos atrás de mí, mis cabros. Están intentando detenerme, güeyes, pero jamás lo lograrán. Este reto sí lo voy a terminar. No podrán impedir que complete este reto. Nadie lo podrá impedir. ¿Cuál es la isla? ¿Cuál es la isla que más lejana está? Tengo que marcarla en el mapa. ¡Conche! Está todavía bien pinche lejos. Si encuentro un maldito bote lo voy a robar, güeyes. Ya me vale para pura riata. Me voy a robar el de la policía. ¡No, mamen! ¡Rápido, no, mamen! ¡Hay un chingo de polis aquí! ¡De vuelta al agua! ¡Conche tu madre! Esa es la isla, güeyes. Esa es la isla a la que tengo que llegar. Ya casi. Ya casi. ¡Soy buenísimo, clavadito! ¡Huevo! Estoy abajo del agua. Jamás podrán hacerme nada aquí porque este es mi hábitat natural. Venga. ¡Camalardo, el más inteligentísimo! ¡Camalardo, de los ocho mares! No sé cuántos mares sean, pero yo diré que son ocho. Fondo de bikini, allá voy. Tengo que regresar a fondo de bikini. ¿Qué tal si el plot twist de este episodio, güeyes? De esta travesía es que lo único que tengo que hacer es llegar a fondo de bikini. ¡Puta madre! ¡No me puedo subir por aquí a la isla! ¡Todos los botes están ahí! ¡Quieren impedir que haga mi último esfuerzo por llegar! ¡Pero no lo permitiré! ¡No lo permitiré! ¡Vamos! ¡Vamos, mis cabros! ¡No lo permitiré! ¡Estoy a punto de tocar la última piedra! ¡Y ahí mismo gano! ¡Ahí mismo gane! ¡Soy buenísimo! ¡Es hora de ir nuestra recompensa! Invincibilidad para destruir a todos estos hijos de la ch... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A huevo, güeyes! ¡Por esta épica hazaña! ¡Vayan a ver ahora mismo este otro video que sé que les va a encantar! ¡Estoy segurísimo! Así que ya, los espero. Y gracias por su tiempo. ¡Mueran policías de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja!